Hola a todos y bienvenidos a un video más de 2 minutos acuarios el día de hoy quiero que vean algo muy interesante en mi pecera como pueden ver se nota, tenemos una nueva lámpara increíble con una iluminación espectacular, impresionante, la verdad un cambio radical le dimos aquí a la pecera, pero bueno les quiero platicar unas cosas que no son tan increíbles que prácticamente la lámpara anterior que tuvimos que bueno, que no hay nada malo, que después se convierte en bueno justamente como pueden ver tenemos una lámpara nueva, pero bueno lo que les comentaba es que la lámpara anterior se fundió estuve como 3 semanas sin lámpara y eso ocasionó aquí graves problemas las acantastreas, pues como pueden ver perdimos algunas esta piedra que estaba llena de zoas increíbles también se perdieron muchas y también por ahí otro coral les perdieron mucho color, también se perdió el coral así algunas pérdidas tuvimos, pero bueno siempre se puede ir recuperando el acuario como ya lo estamos empezando a recuperar después de esa crisis de iluminación esta lámpara tan increíble que pueden ver aquí se la recomiendo muchísimo la fabricó mi amigo Danny Mondragón del Zar de LED es una belleza todavía tiene estos que están apagados ahorita que son de luz azul más intensa y tiene una programación que en la mañanita empieza a iluminar que edito y luego en la tarde va iluminando conforme el día hasta que se apaga en la noche como pueden ver tenemos increíble iluminación y también tenemos nuevos peces que llegaron al canal apenas aquí a nuestra pecera como pueden ver apenas están empezando a adaptar al entorno pero tenemos un nuevo cirujano payaso que anda por allá atrás escondido ahí si lo pueden alcanzar a notar el nuevo cirujano payaso aún está medio estresadón pero esperemos que se logre ya tuvimos anteriormente un cirujano payaso que tuvimos más o menos como 3 años y estaba increíble esos peces son de mis favoritos también tenemos una cosa más increíble que enseñarles también remodelamos el área de aquí abajo esta pecera que tenemos aquí abajo en la parte del zomp y le metimos 3 nuevos peces unas mini, mini, mini damiselas argento de veras están súper chiquititas este acuario que tenemos acá lo quiero hacer de puros peces súper miniaturas bebitos a ver si logramos de esa forma tener aquí esta pecera con peces chiquitititos y empezamos con las damiselas argentos y por ahí un labrido caramelo que por ahí anda se escondió en este momento y le quiero meter también después algunas especies también así chiquititas que vayamos encontrando por ejemplo unos peces cabeza de cerillo así para que tengamos ahí un área de peces muy pequeñitos también aquí de este lado le hicimos mantenimiento y pueden ver aquí nuestra pareja de payasos cada vez ya más formada tenemos todavía un poquito de relajo en este lado pero se está empezando a adaptar ahí también está el cirujano bahía que desea pronto se va a ir a otro acuario porque ya creció mucho aquí con nosotros y necesitamos un hogar para él si tienes algún lugar donde metamos a este cirujano bahía déjanos en los comentarios y a ver si lo podemos pasar a otro acuario más bonito ahí pueden ver al cirujano payaso justo acaba de salir ya se escondió y quiero que vean qué bonito qué bonito nuestro acuario tan increíble también tenemos dos peces gobio dos peces gobio de fuego que los metimos apenas también ayer están escondidos por esta roca yo creo a ver si después ya se aclimatan se adoptan más al espacio y los podemos ver les voy a mostrar ahorita con el filtro con los lentes aquí que tenemos de filtro para que vean un poquito más los colores de los corales antes de terminar el video y se puedan ver un poquito más los colores y ya con eso nos despedimos el día de hoy con este video de actualización y para que vean el acuario caramelo ahí está el caramelo sí, 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 sí ahí está el pez caramelo antes de mostrarles los corales exactamente chiquitito también y bueno vamos para la parte de acá tenemos estos lentes que son mi filtro una belleza y vean los corales como van increíbles increíbles con increíble coloración se están abriendo muy bonito están creciendo bien también como pueden ver este coral nuevo también que metimos es una pocilócora rainbow creo que se llama y como pueden les vamos a extrañar aquí y enseñar vean y perfecto pues espero que disfruten mucho este video denle like suscribirse y nos vemos en el próximo bye